Grande o pequeño, cada uno carga su leño. Familia del Dicho, bienvenidos, nos encontramos con Gabriela Saz. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy emocionada por este capítulo. Está padrísimo, padrísimo, padrísimo. Fuerte, eso sí. Pero padre. ¿Tu personaje de qué va? Porque como dices, este es un capítulo fuerte. ¿Tu personaje qué papel hace? Pues mira, Lourdes es la psicóloga del colegio. ¿Ok? Sí. Y bueno, es esta mujer que tiene que estar viendo el comportamiento de los chavos en el colegio, cómo se llevan, está de repente el buleador, está el buleado y todo lo que eso trae, porque esos comportamientos van a llevar a unas consecuencias un poquito complicadas. Oye, pero bueno, mínimo hoy en día ya tenemos estos psicólogos en las escuelas, tenemos un poquito más de información acerca del tema. No sé, por ejemplo, cuando te estabas chiquita, ¿alguna vez sufriste de bullying o viste que hicieran bullying? Sí, yo hice bullying. ¿También se vale? Claro, se vale. ¿Cómo nos equivocamos? Se vale y sí he tenido la experiencia que con el tiempo lo he reflexionado, incluso he platicado con las personas que les hacía bullying. He pedido disculpas, he pedido perdón porque es una situación muy fea. Y sí, afortunadamente ahora hay más información, más educación al respecto, hay más personas pendientes y con el conocimiento para saber qué hacer en caso de detectar este comportamiento. Claro, y qué bonito lo que tú hiciste, ¿no? Que con tal de que el tiempo haya pasado, llegaste y oye, ¿sabes qué? Una disculpa por esto, porque de pequeños a veces no somos muy conscientes, ¿no? Y pues los niños se equivocan y luego los niños pueden ser muy crueles. Claro, muy crueles, pero se vale reflexionar, creo que eso es lo importante, poder reflexionar sobre lo que hemos hecho, sobre lo que estamos haciendo en el presente y sobre lo que queremos hacer. ¡Qué bonito, mi Gaby! Un consejo quizá para aquellos que estén pasando por una situación donde los molesten, donde sean buleados, ¿qué pueden hacer? Que lo digan. Eso es lo primero, no se queden callados, vayan y cuéntenle a la persona con la que tengan más confianza, vayan y sí, compártanlo, compártanlo porque no son los únicos en el mundo, porque son situaciones que se pueden mejorar, que se pueden tratar y que eso va a llevar a que todo esté mejor. Pues ahí lo tienen, familia. Hay que hablar, hay que alzar la voz, decir cómo nos sentimos y lo que está pasando. Exacto. Nunca, nunca, nunca se queden callados, porque quedarse callados nunca sirve. Ahí está y como dice otro dicho, el que calla otorga. Exacto. Entonces, levantemos la voz, familia. Mi Gaby, qué gusto tenerte aquí en este capítulo. ¡Qué cosa! Ya lo quiero ver. Estoy feliz, yo estoy feliz porque hace un tiempo que no venía a grabar en el dicho, porque bueno, estaba dedicada a cositas familiares, así que estoy feliz por este personaje que me tocó de regreso. Muy emocionada y ojalá lo veamos pronto. Va a estar padrísimo, familia. Ustedes no se lo pueden perder. ¿Y pues qué? Esto fue una entrevista por el café más famoso de México.